Debajo de tu piel Está la libertad desnuda Debajo de tu piel Hay una humanidad sin dudas Un sol y un corazón Una loca pasión Debajo de tu piel Está la claridad La tierra prometida Las canciones prohibidas Debajo de tu piel Debajo de tu piel Habita un pueblo que camina Debajo de tu piel Un niño juega cada día Y juntos seguirán Soñando que quizás Debajo de tu piel Otros entenderán Y labrarán caminos Caminos compartidos Debajo de tu piel Debajo de tu piel Está la tempestad Está la tempestad La vida Debajo de tu piel Debajo de tu piel Debajo de tu piel Un sueño sin querer dormir Debajo de tu piel hay un amor que espera Que no desmaya y no se calla Debajo de tu piel Debajo de tu piel una triste canción Juega con el amor A escondidas Debajo de tu piel Debajo de tu piel Debajo de tu piel Debajo de tu piel